Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo juego para Nintendo Switch patrocinado por Catapult, pero como siempre antes de empezar ya sabéis que me gustaría que apoyaseis con ese pedazo de like y le dieseis por aquí abajo lo que viene siendo el botón de suscribirse, porque hoy tenemos un nuevo juego que de momento vamos a ver si carga y nada, vale efectivamente me pensaba que se me ha quedado pillado la capturadora pero no tenemos Spy Rider in Spy y bueno pues vamos a esperar a que cargue, es un juego que actualmente está en oferta y desarrollado por Reader Games que bueno pues tiene bastantes juegos básicamente pues tanto para Nintendo Switch como para otras plataformas y son muy interesantes sobre todo el estilo gráfico que tienen así que bueno pues aquí tenemos esa intro, es todo muy gracioso la verdad, es todo muy gracioso y es un estilo commit como podemos comprobar y bueno pues la historia es bastante pero que bastante curiosa, vamos a revisar las opciones porque creo que bueno el audio no se puede cambiar de momento, vale de momento tenemos que jugarlo en inglés vale por mi no hay problema y bueno tenemos para jugar la historia, Play Story, Play Rengenus bueno aquí tenemos, bueno hay diferentes modos de juego como podemos comprobar vamos a probar este de aquí abajo me parece curioso y bueno aquí tenemos diferentes commits, la verdad es que esto aquí los que molen los commits y demás pues esto es bastante curioso porque aquí nos explican pues en la historia y básicamente pues de lo que va a tratar pues este estilo bueno aquí tenemos materiales, armamento, cinemáticas, a ver, ah mira tenemos como una flecha y bueno pues vamos a seleccionarlo y bueno pues aquí hay que atacar y hacer cositas vamos allá, vamos allá, aquí tenemos los diferentes personajes, cuidado que vienen como oleadas vale vamos a acciones, vale al ataque, vale vamos a salir de aquí, uy la cruz y bueno vale vale le damos como poder y aquí tenemos el botón de acción vamos a verlo botón de planeado los diferentes recursos vale ahí está, como veis nos estamos moviendo se colocan ahí en la zona de acción que es una especie de y aquí tenemos para defender pero de momento todavía no ha venido nadie así que los sucio por siete, lo mejor es dejarlos en el modo defensa aquí tenemos la construcción y bueno se supone que ahora empieza a venir la gente con la que hay que luchar efectivamente vamos los estoy escuchando pero no sé dónde están eh ahí, ahí están los bichos vale vamos hay que atacar eh hay que atacar, atacar, ya vamos, vamos, atacar ahí está, vamos, bien y con calma y con cuidado vale, 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 vale lo estamos haciendo súper bien vale, de lujo vale, pero tampoco ir muy a saco eh vale, ya está se supone que ya hemos terminado, ¿no? efectivamente vale, genial eh controles son un poco complejos vale, un segundo, vale bueno hacemos la construcción, ahí está every boil y vamos a equiparla obviamente tiene que ser mejor tier 3 la cambiamos por esta, vamos pero fijo vale, suite equip vale, perfecto y lo tenemos porque en breve viene otra oleada a ver equipamos no me deja equipar vale, ahí lo tenemos esto es acción mode vale vale vale, pues vamos a vamos a prepararnos viene la oleada en breve vale ¿dónde está mi gente? vale vale, vamos cuidado hay que atacar eh hay que atacar ah vale que esto es para que huyan no, no, no hay que atacar chavales hay que atacar vale con las nuevas armas la verdad es que es más sencillo y nos los cargamos más fácil pero tienen que ayudar entre todos vamos ahí lo tenemos perfecto vale, vale, vale uh no me lo puedo creer si no se ha escapado ese bicho o no vamos por los pelos eh por los pelos uff ha faltado muy pero que muy poco ay hemos perdido ay no puede ser hemos perdido a Amber les puedo dar como más protección o algo vale vale vale, esto no hace nada voy a intentar como darle más protección aquí esto es la gallina vale a tope este ya está a tope esta no esto creo que creo que es lo de la vida ¿no? bueno la comida básicamente no sé esto lo que es aquí he hecho cosas raras no no está buena vale esto no me interesa esta también es buena vale vamos a equiparla obviamente la espada esa es que nos sirve esto es every search vale vale perfecto están consiguiendo cositas vale bien vale perfecto y venga rapidito van a encontrar un arma se equipa esa y cuidado eh ay venga no pero quípalo vamos hay que atacar eh uy 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 ese no será mi compañero vale vamos aquí tenemos otra sala y por aquí están saliendo disparados eh vale ya está o creo que sí vale de lujo pues esta oleada ha sido bastante sencilla que hay ahí que nos ha metido como una máquina de cosas vamos a investigar obviamente ahí está uff ha explotado vale y la podemos equipar no si vale ahí la tenemos la cógela cógela ahí la tienes y no sé por qué se pone secundaria me gustaría que se pusiera de primaria no 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 me interesa creo que viene oleada ah no todavía no todavía no siguen investigando cositas eso está súper bien y me gustaría ver los otros modos de juego la verdad y a ver qué encontramos vale están encontrando más cositas está guapo todo entonces voy a voy a darle a ver en opciones voy a salir save an exit porque quiero quiero ver los diferentes modos de juego que hay aquí spy raider entre cuando tenga 10 vale vamos a ver el modo historia normal los cómics como siempre y bueno pues hay que ir desbloqueando como diferentes capítulos por así decirlo y bueno pues aquí nos meten más a fondo en lo que viene siendo pues la historia incluso está narrada de momento está en inglés y tenemos aquí un planeta bastante rojo será marte no será marte pronto descubriremos vale vamos a presionar para continuar entonces estamos viendo ahora el modo historia la parte principal una de las partes principales del juego y antes hemos visto lo que viene siendo pues el modo un modo más pues dinámico más de de combate cuerpo a cuerpo y contra los monstruitos así que está bastante bien y aquí pues como veis nos van comentando todo lo que viene siendo pues la parte importante de de la historia de los de los cómics que estamos viendo aquí está muy bien esto está muy muy bien las animaciones y como está todo hecho así que Interesante todo Me gusta mucho el estilo gráfico Que le han puesto a los cómitos El diseño, el tema de los diseños Parece como siniestro Pero a la vez Que está muy bien Y la voz doblada En inglés, eso sí Pero está todo muy profesional En otros juegos, pues seguramente hubiesen puesto las piñetas Y poco más, pero aquí no, aquí habla cada voz Si es una mujer o una mujer, si es un hombre o un hombre Y está muy bien Vale, pues aquí tenemos Algo parecido a lo de antes Pero... Pero distinto Vale, aquí tenemos Un poquito de modo tutorial Seleccionar el icono del arma Ahí está, atacar Ah, vale, que así es como se cambia el arma Vale Vale, necesita la cobertura Vale, el pollo Esto será para enviar a la gente Y nada, pues Como podemos comprobar Pues este es el siguiente modo Más adelante Pues ya investigaremos Investigaremos A fondo Pues Lo que hay que hacer En cada uno de los casos Pero bueno Pues básicamente Hemos visto los dos Modos de juego Que son muy Pero que muy Curiosos Y la verdad es que A mi me han gustado bastante Como podemos comprobar Son juegos Realmente Interesantes Bueno Juegos Modos de juego Realmente interesantes Los que tiene Space Invasion In Space Y bueno Pues como hemos visto Pues hay más modos Que se van desbloqueando Con el paso del tiempo Todo está Con una historia Muy Proque Muy curiosa Entonces pues Como podemos comprobar Lo tenéis abajo El juego En la descripción Está ahora en oferta Muy baratito Para que le echéis un vistazo Lo juguéis Y demás Así que nada chavales Pues si os ha gustado Dejar ese pedazo de like Suscribiros Si no estéis suscritos Y nada pues Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós